Tecocos, 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 Tecocos. Seis años luchando y la ley de Tecocos es la única ley de la que nos protege a nosotros, nos apoya en todo momento, porque es la ley de que ellos quieren proteger a las familias pobres, las cuales estamos nosotros en peligro, de que nos desalojen. Entonces el único apoyo que hemos tenido nosotros es de territorios posteros y nosotros pensamos que no hay otra ley que nos vayan a apoyar, porque si no fueran por ellos ya todos estuviéramos afuera. Lamentando esa triste crueldad que hacen los diputados hacia nosotros, que no nos miran, nunca nos van a mirar como personas, sino nos están mirando como si fuéramos un animal, peor que un animal, porque los animales ahora tienen protección mil por mil. A los seres humanos nos están dando una patada en el trasero bien pegado y aparte de eso la burla, la burla. Que nosotros hemos estado día con día, hemos estado aquí hasta las 7 de la noche, hemos tomado la asamblea y aún así ellos no nos toman en cuenta. Red de territorios costeros comunitarios, las comunidades representadas en la red de cocos exigimos de forma energética a las diferentes fracciones legislativas y poder ejecutivo lo siguiente. Primero, mediante nuestra oposición clara y definitiva a la ampliación de los procesos de moratoria a las zonas costeras, ya que no resuelve la problemática jurídica en relación a los derechos de los habitantes de las comunidades. Con ello, lo que se hace es alargar nuestra situación. Lo que se debería de hacer es aprobar las leyes que favorecen a nuestras comunidades. Segundo, que se establezca el día de hoy una mesa de negociación entre todas las fracciones legislativas, el poder ejecutivo y representantes de la red de cocos para que en el plazo hasta el 22 de agosto del 2014 se trabaje un acuerdo y negociación para aprobar el proyecto de ley territorios costeros comunitarios expediente legislativo 18.148. Tercero, se convoca de forma inmediata a sesiones extraordinarias el proyecto de ley para la conservación del refugio de vida silvestre de Osteonal en territorio costero comunitario, expediente legislativo 18.939 y que se ventila en la Comisión de Ambiente. Tercero, solicitamos al Poder Ejecutivo la creación de una mesa de trabajo con la participación de la red de cocos para diseñar una estrategia que atienda y resuelva las problemáticas costeras en general. Por lo tanto, hemos tomado la disposición de declararnos en estado de no abandonar instalaciones de la Asamblea Legislativa hasta que se suscriba un acuerdo en las ejepaturas de las fracciones representadas en este Parlamento que atienda nuestras demandas. Así que hoy estamos aquí, un grupo bastante bueno de las diferentes comunidades donde el punto especialmente es en el que hoy exigimos con mucho respeto, se nos apruebe esta agenda, que todo lo que está escrito en este papel sea una realidad, le pedimos de todo corazón y al Poder Legislativo de que ya haga un alto en el camino porque ya es suficiente la demanda, el estrés y todo lo que se ha venido a nuestras comunidades de estar viniendo aquí y nunca nos han resuelto nada. Entonces hoy esperamos que se pueda llevar a cabo esto y como dice el párrafo último, no nos vamos a resistir, pero sí lo que vamos a pedirle hoy es que no nos vamos de aquí hasta que veamos el fin, hasta que veamos lo que nosotros en este momento necesitamos para que podamos tener una seguridad jurídica y podamos tener tranquilidades en nuestras comunidades. Por eso hoy les pedimos con todo respeto, el respeto que se merecen, pero sí, no los oponemos, pero nos vamos a mantener aquí hasta que haya una posición firme y por escrito que salga todo hoy. Y hoy exigimos que se convoque el proyecto de ley del Refugio Silvestre de Osteonal. Así es que señores diputados que están aquí, señores asesores y todo aquel que pueda extender su mano para que esto se pueda dar el día de hoy, y de parte de todas las comunidades de territorios costeros, le damos muchísimas gracias. La situación que viven los habitantes en zonas costeras, en muchísimas zonas costeras, es inaceptable, es a su sobra, o la de la que mencionaba Laura, la que mencionaba a ustedes, y eso es algo de lo que tenemos que ver, de qué manera trabajamos de forma conjunta. Que si el proyecto en su versión actual, el proyecto Antecocos, es la solución, yo estoy convencido que no es la solución a como está hoy en su versión actual. Yo preferiría ayudar en un texto sustitutivo y no ser malo. Para no engañarnos, hemos estado claros en contra del texto actual. No es nada personal, pero lo veo como una falta de respeto. Nosotros tenemos más de seis años de estar luchando en esta sanidad legislativa. Este proyecto fue elaborado por nosotros en las comunidades. Sí tuvo algunos cambios el año pasado, fue porque nosotros accedimos a una diputada de su partido y accedimos a esos cambios. Sabemos que el texto tiene que arreglarse, que tenemos esta mesa de diálogo para leer el texto sustitutivo. Y ahora que usted no dice eso, por lo menos yo lo considero en la planta de nuestro. Bueno, no me debieron haber inventado todo eso. Es solo para cargar, precisamente esta mesa de diálogo es para eso. Nosotros entendemos y lo que queremos es sentarnos a hablar sobre el tipo de uso. Si hay algo que no aparece, si tiene inquietudes, presentémonos y nos dialoguemos entre las comunidades. Ahora, eso tiene que ser un acuerdo de respeto entre las partes. Entonces, tentémonos. La propuesta que nosotros tenemos aquí en concreto es, tentémonos hablar sobre el tipo. Eso es lo que nosotros dejamos. El cuerpo no se vende, el cuerpo se desviende. El cuerpo no se vende, el cuerpo se desviende. El cuerpo no se vende, el cuerpo se desviende. El cuerpo no se vende, el cuerpo no se vende. Gracias por ver el video